Tienen unos cholos aquí, aquí hay unos cholos, y no se porque están, hay unos cholos, bien, adiós, cholos zombies, ese es el colmo de los colmos, saben, cholos zombies Epsilon Game X presenta, la película de terror, nominada al Oscar, el ataque de los cholos zombies Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de The House of the Dead Que podría ser considerado un poquito de la vieja escuela, porque es un juego bastante antiguo de las maquinitas Y uno de mis preferidos, saben, uno de mis juegos preferidos en los que me gastaba yo todo el dinero que me daban mis padres Aquí, en este juego, era donde derrochaba todo, absolutamente todo mi dinero Aquí aparece una cosita hablando en inglés que no le entiendo ni más de lo que está hablando Aparte de que habla asquerosamente feo, Juar no sé qué dijo Get him, atrápenlo, atrápenlo, échenselo, bueno, adiós cabeza, adiós cabeza Pues así comenzamos el juego, ¿cómo carajos no? Y si mato, mato a todos estos A ver si me acuerdo dónde estaban todas las cositas, porque tiene sus truquillos, el juego Tiene algunos secretos que liberar, o sea, como monedas o points No sé, no sé ni siquiera para qué sirven, si te dan puntos extra o algo así Creo que sí, creo que si los consigo me dan puntos extra Y voy a tratar de conseguirlos, el asunto aquí es que solamente tengo nueve vidas Y me acabo las nueve vidas antes de que, antes de terminar el juego Pues, se acaba todo, se acaba todo absolutamente Ey, 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 adiós ¿Qué hubo le? Te salvé, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo, vato? Te salvé Gracias G, corre les ve que van a matar a alguien Uy, se lo pepenaron a ese, ni modo, no lo alcancé a salvar Creo que ese no lo podía salvar de todos modos Este juego, para los que no lo hayan jugado Bueno, originalmente se jugaba con una pistola en las maquinitas Y yo ahorita lo estoy jugando con mouse y teclado Bueno, con mouse más que con el teclado Está un poquito más complicado, ¿saben? Está un poquito, ah, casi le vuelo la cabeza a este mono Está un poquito más complicado jugarlo con el mouse Y más que ya se me están cansando los dedos Apenas empecé y ya se me están cansando los dedos Ey, 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 ¿qué hubo? ¿qué hubo? Oh, ¿qué pasó? Si nada más le metí una patada Le metí una patada en los testículos y se murió el señor Cuando hagan la autopsia, ¿este señor de qué se murió? De una patada en los gumaros El señor se murió de una patada en los gumaros, así pasa Es la enfermedad de moda Te dan una patada en los tanates y ya, te mueres, mágicamente Claro que no tiene que ser una patada de cualquiera Te tiene que patear un zombie Si un zombie te patea en los tanates Te mueres, así que cuídate Cuídate los huevitos Ahora, salen estos monos del piso Uy, ese casi sí me mete un guamazo, ¿eh? Casi que ese sí me mete un guamazo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? École, me estoy acordando Me estoy acordando de cómo se juega este jueguito ¿Qué hubo? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Vienes tú? Ahí hay un sapito de oro que creo que no lo agarré No, sí lo agarré, bien Agarré al sapito de oro Le rompemos el barril a este Lo matamos Está salvada, muchacha No te preocupes No te preocupes Te acabo de salvar Y ya sabía que iba a salir Ya sabía que iba a salir alguien por acá Sí, claro A pesar de que han pasado muchos años Que no jugaba este juego Y al decir muchos años Les estoy hablando como de unos No sé, 17 años Que no jugaba este juego Porque ya es viejísimo Pero Hasta la fecha Sigue estando Buenísimo No, tiene como 15 años Que no lo jugaba Como 15 años Que no lo veo en las maquinitas Para matar a este monote Le tengo que dar a la cochinada Esa que anda volando A él no le puedo hacer nada Pero a la cosa esa Sí, bien Bien A ver si no Si puedo evitar que me baje en sangre Todo va a estar bien Todo va a estar bien Uy Se me cansan los dedos De tanto Con clic derecho Recargo las balas Y con clic izquierdo Disparo Entonces tengo que estar Disparando O presionando los botones Así Uno y uno Presionando Uno y uno Dale Eso Uh, le afiné En la ketota A ver demonio Demonio loco ¿Crees que te vas a escapar de mí? Si se preguntan ¿Por qué estoy subiendo este juego? Pues es porque estamos en fechas de De terror Entre comillas No sé Igual este juego No da mucho miedo Que digamos Pero quise subir un poquito más Algo Algo más del estilo ¿Saben? Y oh ¿Qué pasó? Me dio Me dio el desgraciado Oh, bien Bien, pégale 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 Bien Uh Me alcanzó a meter un guamazo Bueno, en fin Les decía Quería subir algo un poquito más Con el estilo de las fechas Y qué mejor que recordar Los viejos tiempos Me topé con este juego Y quise recordar Los viejos tiempos Y compartirlo con ustedes Que está buenísimo Lo iba a jugar yo Aparte Pero Me dije ¿Por qué no grabarlo de una vez? Lo grabo de una vez Y listo Let's meet A de no sé qué Si me preguntan Que por qué no les traduzco Pues es que no es inglés La neta No more following No sé qué No more fooling Salvé A cuatro criaturas Menos al señor Que le metieron la patada En los tanates Es al único señor Que no puede salvar Lástima Lástima Algo Algo dijo el fulano ese Del escritorio De perros De no sé qué Perros del ejército Me están echando A perder mi negocio Need to run Need to run Ah No lo alcancé a salvar Híjole Creo que le tenía que dar Al que estaba en el parabrisas Para salvar al señor Y no alcancé Ni Pepe Ni Pepe Así sucede Ey ¿Qué hubo? Dejen a la damita Dejen a la damita Te salvé chavo Está re fea chava Te salvé Pero mejor no te hubiera salvado Está re gacha la nerd A ver Vamos Por aquí está uno de las garras Está uno de los garras Y adiós Listo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Híjole Le hubiera pegado esos barriles Uy este se está convulsionando Oh 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 Uy Uy señor Uy señor Eh 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 Me lanzó un hacha Pero yo se la regresé Señor Eh eh ¿Qué hubo? Señora no llore Había un gato atrás de usted No lo había Digo había un zombie al lado De usted no lo vio La tele We are flying right over the sunset We are flying right over the sunset We are flying right over the sunset No sé qué Dice Lolita estamos volando arriba De lo que parece ser Un monstruo asesino mitológico Por favor Que alguien llegue a salvarnos Eso es lo que dijo En español De veras Sí Eso es lo que dijo Eh eh ¿Qué hubo? Me alcanzó a meter un hachazo Me alcanzó a meter un hachazo Me estoy descuidando eh Me estoy descuidando Híjole Me quedan tres Alguien que me dé vida Por favor Si salvo a una persona Podría darme vida Saben Salvar personas A veces hace que te den vida Uy Le di al zapito Alguien se escucha ahí Se lo acaban de echar Eh eh Gordo Hijo de su Gordísima A ver Lechuzas Lechuzas Asesinas Bien Bien Viene otro Pulanito este El turco Vamos a llamarle El turco A ese mono Ey Gordo 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 Ey Y viene el gordo De pilón por mí Se los echaron a los dos Y de un patín eh A uno se lo echaron De una nalgada Y al otro se lo echaron De un patín ¿Qué pasó? ¿Me quitaron uno de sangre Por matar a la muchacha? Ahora resulta Que si mato a alguien Me muero yo Ahora resulta ¿Qué me están contando? Si mato a una persona ¿Me quitan uno de sangre? Pues sin querer Es que está más difícil Apuntar con el mouse Que con la pistolita Con la pistolita Sabías perfectamente Hacia dónde estabas apuntando Y aquí Aquí no Aquí no sabes Ey 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 Muchacha Esperen Esperen Dejen a la muchacha Dame sangre Por favor Por favor Gracias Gracias Señorita de los lentes Me acaba de dar Yo sé que se ve Bien piñata el juego Dirán ustedes Qué gráficos Tan asquerosamente chafas Eso es lo que da más miedo Del juego Los gráficos Asquerosamente chafas Pero en aquel entonces Eran los mejores gráficos Que había eh En aquel entonces Estos eran los mejores gráficos Que había Porque se veía mejor Que el playstation Y que cualquier otra consola Que estuviera Y creo que sí Se lo pepenaron Sí Se lo echaron Pobre señor Pobre señor Sí se lo alcanzaron a echar Ya no estoy salvando a nadie En aquel entonces Ver estos Estos gráficos Era un agasajo Saben Eran una chulada Los gráficos de este juego Uy Me alcanzó a meter Una rabanada Una rebanada En la jeta Pum pum Y pum Bien muchachos Bien por ustedes Hasta ahorita Sigo teniendo Mis nueve vidas Y espero no perderlas Alguien que me de sangre Por favor Se estábamos buscando ¿Qué está pasando? La ciudad está en caos Está bien loca Todo Sí La neta sí Está bien loco Todo Y ya llegó El loquísimo El más loco de todos A este Le tengo que dar En el corazoncito Cuando se le abra El pecho Bien Bien Me acuerdo perfectamente De este mono De este mono Pero espero Apuntarle bien Con el mouse Estoy apuntando Bien Muero Muere 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 Bien Hasta ahorita Vamos bien Cosas 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 Me lleva la chiripiorca A ver Así Así Salen más cosas De estas Adiós Uy 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 Hijo de su madre Me sigue lanzando Sus pirañitas Estas Vuela Eso Cuando se le abre el pecho Avientate otra voladita Otra voladita A ver volador de papantla Vuelale 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 Bien Otra Otra más Creo que una más y se muere Creo que si le doy una más Se muere Adiós Uy no Todavía le falta Todavía le falta Le tengo que meter más plomazo Dale 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 En cuanto abra el pechito Bien Se acabó Acabamos con el sufrimiento De este mono Pero el problema Es que ya perdió Una de mis vidas Y las necesitaba Para Para las misiones restantes Porque al final Uy Me van a hacer game over A cada 5 segundos Este juego Estaba diseñado para eso ¿Sabes? Para que te mataran Lo más pronto posible Porque entre más veces te mataran Más dinero le echabas a A la maquinita A la maquinita Entonces A ellos les convenía Es como un tipo de Metal Slug ¿Sabes? Cada vez te lo vean complicando Para que murieras Más veces El problema Es que solamente Tengo 9 monedas Es como si tuviera Solamente 9 monedas Y después de eso Ya Valí gorro Espero alcanzar A pasar el juego Si no Pues ni modo Como haya quedado el juego Como haya quedado A ver Vamos Eh Hijo de su madre Hijo de su A ver ¿Qué está sucediendo aquí? Ya me metieron Dos guamazos Así de la nada Eh Quítate tú Dos guamazos De la nada Me estaban de meter Ey 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ese cholo? ¿Se fijaron? Este era como una especie De cholo Que se me aventó Así de la nada Sí Dame sangre Dame sangre ¿Qué está sucediendo? Ey Ey Oh Me metió un patín Hijo de su Hijo de Me están metiendo Unos patines Que no entiendo aquí Bien Listo Se murió ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Adiós tú Tienen unos cholos aquí Aquí hay unos cholos Y no sé por qué están Ahí unos cholos Bien Adiós Cholo zombies Ese es el colmo de los colmos ¿Saben? Cholo zombies Epsilon Game X presenta La película de terror Nominada al Oscar El ataque de los cholos zombies El ataque de los cholos zombies Dice que no sé qué Well he says no sé qué On the north no sé qué Pues no sé qué tanto dicen Pero creo que le están dando A mi personaje el paradero Del malote Del malote Ey Oh hijo de su Ya valió gorro Tengo un mal presentimiento De esto ¿Saben? De que ya no voy a alcanzar A sobrevivir Para la siguiente Oleada De Monos Listo Alcancé a matar a esos Necesito dedos más rápidos Ah sangre Bien Uy Bien We'll go this way Nos vamos a ir por este camino Ok Bla 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 Te voy a llamar cuando no sé qué Muérete Muérete Vienen Muciélagos A ver Cada vez inventan más cosas En este juego No me acordaba de los muciélagos Hijo de su Hijo de su Si me alcanzó a dar Ni modo Híjole Creo que lo maté yo Creo que lo maté yo Ah Creo que Si le alcancé a meter un balazo Pero no se murió Que bueno Dice que sus amigos Están allá adentro Y que si lo ayudo a salvarlos Ah se lo cargó Se lo cargó a ese señor Uy No pues lamento decirte chavo Que tus amigos ya valieron caca eh Yo la neta Te digo la verdad Yo si tenía la intención de salvarlos Pero no Ya Ya valieron gorro Eh Uh Hijo de su A ver Ahora que Bien Ahora le tengo que disparar Al que abra el hocico Bien 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 En cuanto abra el hocico Bien Hijo de su madre Es que se mueve Se mueve Y solo tengo una vida más Y ya me cargó A ver A ver hasta donde alcanzo a llegar eh Con nueve vidas No puede ser posible Que no le esté atinando Que con el cursor es difícil Saben A ver Voy a tener más paciencia Ya no me voy Ya no me voy a poner a disparar a lo tonto Y voy a esperarme A ver hacia donde sale Y le disparo Bien Así está más fácil Saben Bien Ahora Uh Bien Ya una cabeza menos Otra Y quien más Quien más Quien más se arrima Quien más se arrima Bien Quien más se arrima Faltas tú Bien Y quedó el azul Ya gané No Si ya sabía que faltaba el azul Híjole A ver este Llega de repente Sale Y le doy en la boca Y le doy en la boca Perfectote Muere 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 Bien Otro más Cuántos más quieres para morirte Eh Cuántos más vas a querer para morirte Gusanito azul Gusanito azul Gusanito viene 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 Otro más Otro más Otro Me maten Porque si no ya no voy a llegar Si me siguen matando Ya no voy a llegar a la que sigue Y salvé Únicamente a dos fulanos Solamente logré salvar a dos Y Me quedé con tres Lamparitas de De vida Si me pegan tres veces Pierdo una vida más Y eso no es bonito Eso no es bonito A ver Quien sigue aquí Ustedes Adiós Adiosito Listo Ustedes también se mueren Gracias Gracias Quien más viene Quien más viene Ya te vi Ya te vi Listo No importa cuantos zombies vengan Mándenme a los que quieran Bueno la neta no Mejor no Mejor no Si ya te salvé Y vete Así nada más Un gracias No lo soluciona todo Sabes Si me hubieras dado sangre Por lo menos Me hubieras servido de Uy esta cosa Esta cosa Tengo que dar en la jetota Bien Se cubre con una espadota Pero de donde sacaron Tremendas espadas No entiendo Mueren Mueren Listo Oh si me los eché Muere 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 Uy a este Uy le di a el Mejor lo hubiera dejado Que se muriera Ah si alcancé a agarrar la vida De ahí Bien Perfecto Murciélagos 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 Adiós Vienen los lagartos Salidos de la película De Spiderman Directamente Directamente salidos De la película De Spiderman Ahora Otro de la espada Hijo de su madre Por darle al de la espadota Me pegó esta cosa de aquí Adiós Adiós Listo Quien más Creo que ya llegué con el jefe Creo que ya llegué con el jefe de aquí Si lo que digas A ver Quien viene Hijo El siguiente malote A este le tengo que dar En la jeta Forzosamente Ya me acordé Que este si esta complicado Saben Este si esta complicado Uy Le alcancé a volar La jeta Corre 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 Es que se cubre Se cubre Desgraciado Con la sierra eléctrica Habían visto alguna vez A un loco cubrirse la cabeza Con una sierra eléctrica Pues es este Si no lo habían visto Se los presento El loco de la sierra eléctrica Uy No puede ser No puede ser Dale Dale Y su Que te cuesta darle en la cabeza Es que es más difícil Atienarle con el mouse Yo no sé Yo me acuerdo que era mucho más fácil Atienarle con la pistola Saben O por lo menos En aquel entonces Yo no era más fácil Con la pistola Pero ahora Se me cansan los dedos Y No sé Se me entumen Se me entumen los dedos Ya Le falta nada Para morirse Listo Muérete Muérete Bien Se acabó Sobreviví con las 6 vidas Perfecto Sobreviví con las 6 vidas Amy, Carrie ¿Están todos bien? No No está bien Le mocharon la pata ¿Qué no estás viendo? Que pregunta tan estúpida hiciste ¿Estás viendo que le mocharon la pata? Estacioné mi coche por ahí Búscalo Ok, dice que me regala su coche Y que me vaya en su coche Para matar al tal Coleman Digo, al tal Goldman O como se llama Como sea que se llame Solo salvé a uno Ni modo Bueno Peor es nada Salvé a uno Pero peor es no haber salvado A nadie Vamos a la que sigue ¿Quién sigue? Hola ¿Qué hace? Punto A0063 Es justo ahí Uy ¡Cholo, cholo! ¡Ay! ¡Me lleva la... A ver, cholo zombie Cholo zombie Quítate Uh, no puede ser posible Estos cholo zombies Del día de hoy Vida ¡Bien! Ay, de todos modos Ni la necesitaba Híjole Si hubiera llegado a ese punto Hubiera agarrado la sangre Y otra cosa Hubiera sido Uy, ese me dispara a su corazón ¿Se dan cuenta? Ahí está el coche Este debe ser el coche Llegan los cholo zombies Más cholo zombies Más cholo zombies ¡Ay! Me metí un puñetazo Se está complicando el asunto Se está complicando A esos les tengo que atinar En la cabeza Si no Si no les atino en la cabeza ¡Uy! Ya me acordé de esta parte Tengo que volver a pelear Contra todos Tengo que volver a pelear Contra Col Contra todos Dice el señor Hotman Me dio otra oportunidad La verdad Esta vez sí te la voy a partir Ve, córrele Lánzatele Y le damos al monito Otra vez No, no, no No, no, no Perro que ladra Perro que ladra ¿Eh? Muérete ¡Uy! No le atiné Estaba tan cerquita Bien Dale, 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 dale ¡Uy! No le atino Bien Bien Creo, tengo el presentimiento No sé Que ya le bajó más sangre De lo que le bajaba La primera vez Igual ya me lo pusieron más fácil Que Que la última vez Bien Bien, bien Otro plomazo más Otro plomazo Necesito que se quite Creo que es más fácil Matarlo con el de la armadura ahí Que cuando está él solo Porque se mueve más rápido Cuando está solo A ver Muérete Listo Ahora es momento de dispararle A ver si le alcanzo a dar Bien Bien Se mueve rápido Se mueve rápido Bien No, de hecho ya se mueve más lento Aquí ya me lo pusieron más fácil ¡Bien! ¡Uh! No dejé que me bajara nada Pero me quedan cinco créditos Y todavía faltan Si mal no recuerdo Dos jefes más Por vencer Dos jefes más Por vencer ¡Ey! ¡Un Cholo! ¡Ey! ¡Uh! Le di en los tanates al Cholo ese ¡Uh! Bien Bien Adiós al Cholo Se quemó Listo ¡Listo! Al que conducía Al Cholo que conducía Se lo acaba de cargar El payaso Y esos monos Desaparecieron espontáneamente ¿What? Otra vez apareció El señor del Amazonas Bien Denle, denle, denle Le damos a la coraza A la coraza A la coraza Híjole Ya valió gorro Listo Bien Disparale Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahí Ahí exactamente Bien Listo ¡Uh! Si ven que me caigo Que me quedo callado De repente es porque estoy Concentradísimo Tratando de atinarle A la coraza A ver Listo Listo Me concentro Me concentro Que abra la El corazón Señale el corazón Listo Listo ¡Uh! Le faltó nada Uno más Uno más Uno más y se lo carga Listo ¡Uh! Bien He guardado mis 5 créditos Porque los voy a necesitar Para los jefes finales Listo ¿Quién más? No me digan que vienen otros cholos Estoy seguro Si ahí hay más cholos Adiós 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 Cabeza 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 Epsilon ¿Qué parte de dales en la cabeza No entendiste? ¡Uy! Eso sí les di en la cabeza Bien Al camino voy No puedo esperar Estos me quieren pegar Y si me pegaron ¡La la 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 la! ¡Hola! ¿Quién vive? ¿Quién vive por aquí? Mato a este cholo Mato a este Mato a este Mato a este Uy ya me alcanzó a meter uno Bien Me quedó uno de sangre nada más Solo uno de sangre Creo que no la voy a alcanzar a hacer con uno de sangre ¿Saben? Tengo el presentimiento de que no la voy a alcanzar a hacer con uno de sangre Híjole este está ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Bueno Creo que es el chamuco en persona No sé Magician Ok Es el Magician Le tengo que dar en sus partes débiles En sus partes nobles Si le doy en sus partes nobles Me matan Perfecto Ahí en sus partes nobles Las partes donde están expuestos sus nervios Y todo eso Esas son sus partes nobles Y si le pego allí Tengo alguna posibilidad de ganarle A ver A ver A ver Híjole Si le alcancé a dar Bien 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 Rapidísimo este juego ¿Eh? ¿A dónde le tengo que dar? Ya no le estoy bajando nada de sangre ¿Por qué? No le estoy bajando sangre ¿Por qué? Debería poderle bajar sangre ¿Qué está sucediendo? Si le estoy dando A ver Ahí ya le bajé un poquito Bien Bien Ahí ¿Dónde más? ¿Dónde más? Listo Pero no le estoy bajando sangre ¿Por qué? ¿Por qué alguien que me explique Por qué no le estoy bajando sangre ya? ¿Cuántos golpes le tengo que dar Para que se le baje un poquito de sangre? ¿Me explican por favor? Hijo de su madre Ya me quitó otra vida más Creo que no voy a alcanzar A pasarlo ¿Eh? Creo que no lo voy a alcanzar A pasar Denle, 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 denle Si me da me mata 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 Uy, lo alcancé a matar Bien Por nada Por nada, señores Y tengo tres créditos Para matar al último jefe Que No creo que me alcancen La verdad No creo que tres créditos Me alcancen Bien No sé qué dijo Aquí ya va a salir El más malo De todos los malotes Listo Subimos el edificio Y aquí estos monos Casi seguro De que me van a bajar Más sangre todavía Y que pudiera perder Un crédito en el transcurso Es que ya Siento los dedos Súper entumidos Siento los dedos Ya súper entumidos De tanto apretarle El servicio fácil Y luego aparte No tengo un lugar Así muy cómodo Que digan Puedo Donde pueda recargar Mi mano ¿Sabes? No tengo un lugar Muy cómodo Necesitaría comprarme Un tapete O un escritorio Más a gusto Para poder jugar Más chévere Ey, ey, ey Tú muérete Adiós Suben Subimos al elevador Esos son zombies Tecnológicos ¿Se dan cuenta? Zombies de última generación Zombies de última generación Con espadita, láser y todo Estos son invisibles Hijos de su Hijos de su Hijos de su Uh, sí lo maté Sí Uh, bien Estos son invisibles 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 ¿Por qué hacen zombies invisibles ahora? No, no, nuestra tecnología de hoy en día Va a acabar conmigo Va a acabar Ah, pero Si me alcanzó a dar No me dieron ni siquiera Forma de defender Eh, me los ponen ya en la queta Dispara, dispara, dispara Ya sin temor a la muerte ¿Qué rayos es este lugar? Pues es donde crearon a todos Eso es lo que Hijos de su madre Tenían que salirme con esto Tenían que salirme con esto Bien Paciencia, paciencia, paciencia Bien Vamos a aplicar la misma De De hace rato Me relajo Paciente No empiezo a disparar a lo tonto Sino que Me relajo Calculo Perfecto Perfecto Ya solo queda el de en medio Y el de la derecha Y Ah, no De hecho ya me eché el de en medio Uh, bien Se acabó ¿Quién sigue? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién es ese que anda allí? ¿Quién es ese que anda allí? El cerebrín El cerebrín 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 Eh, eh, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dos cosas Uh Muérete, muérete, muérete Listo Me queda uno Me queda uno de vida Me queda uno Me quedaba uno Me quedaba uno de vida Y ahora solo tengo dos créditos Y dudo mucho que me alcance Para vencer Al jefe final ¿Saben? Dudo mucho que me vayan a alcanzar Esos dos de crédito No, pues si pierdo De todos modos Si pierdo Lo importante es divertirse Eso es todo Yo no subo los videos ¿Saben por qué? Porque sea el mejor jugador Del mundo Lo único que busco Es que ustedes se diviertan Un rato Así que gane o pierda Yo espero que les haya gustado Que les haya gustado el video Ahora Sigue el último jefe Y me quedan dos créditos Para tener la oportunidad De vencerlo Dudo mucho que me alcancen La verdad I am I am I am I am the one Who rules over nature Bien Bien, lo que digas Vamos a matarlo Y según recuerdo Este no tiene Punto débil Desconocido Y tengo que encontrarlo yo Yo tengo que encontrar Su punto débil No sé cuál sea Pero Está complicado No sé cuál sea La verdad Su punto débil Lo que sí me acuerdo Es que está complicado Su punto débil De encontrar No me acuerdo Si me acordara cuál es Su punto débil De este mono Otra cosa sería ¿Sabes? Creo que es el darle En el corazoncito ese Pero no sé En qué momento ¿Sabes? Sé que es darle En el corazoncito ese Pero no sé En qué momento A ver A ver A ver Corazoncito Corazoncito Bien 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 Hasta ahorita voy bien Creo No sé No sé No sé No sé Uy Bien Uy Le alcancé a dar Le alcancé a dar Estoy sobreviviendo Por nada Estoy sobreviviendo Hijo de su madre Me tenía que lanzar Esa cochinada Dragón 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 Uy Es que saca a los jefes Saca a los otros jefes Ya no me acordaba Bien A ese sí A ese sí me lo sé A ese sí me lo sé Ahora quién me vas a lanzar Bien 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 Hijo de su madre Hijo de su Un crédito Un crédito Y es todo lo que me queda Pues es que le tengo que disparar Justo cuando Cuando esté haciendo eso No sé Bien 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 Concéntrate Si me ven callado Es porque me estoy concentrado Acuérdense Acuérdense que si me ven callado Es porque estoy concentradísimo Adiós Adiós Ah sí le bajo sangre Cada vez que mato a uno de sus monos Sí le bajo sangre Oh No puede ser posible Dice cochinada ¿Por qué es tan difícil latinar? No puede ser Ah creo que sí le alcance a dar No sé Oh carajo A ver A ver A ver Bien Bien Vamos bien hasta ahorita Vamos bien hasta ahorita Vamos bien hasta ahorita Vamos bien Dale a la cochinadita esa A la cochinadita esa A la cochinada esa Le tengo que dar Bien bien Creo que sí lo voy a alcanzar a pasar Creo que sí podría Se me está acabando Ya se me Tengo súper entumidos los dedos No aguanto más No aguanto Más Dale 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 No puede ser Ya es lo último Es lo último Oh Alcance Con el último crédito Por favor díganme que no va a resucitar en una forma todavía más poderosa Y me va a querer matar ¿Ya fue todo? ¿Fue todo? Los nueve créditos me alcanzaron Coldman Friends It is not over yet Todavía no se acaba In time A successor will come Farewell friends ¿Qué? ¿Qué? ¿Se suicidó? ¿Se suicidó el desgraciado? No me digas que se va a suicidar y que va a resucitar todo poderosísimo Ese ya sería el colmo Muy bien Dice Coldman No me importa si el sucesor va a llegar o no Yo Estoy listo para pelear Yo voy a pelear Adiós Coldman Adiós Coldman Nadie te quiere The House of the Dead 2 Staff Producer Riquilla No sé qué Muy bien Uy ¿Qué recuerdos me ha traído este juego? ¿Qué recuerdos me ha traído? Yo pensé por un segundo Por un segundo Estuve seguro de que no lo iba a conseguir Y yo creo que ustedes también por un momento dijeron No, ya valió gorro esto Pero no Si lo alcancé a pasar Si lo alcancé a pasar Con dedos entumidos y muñeca cansada y todo Pero Alcancé a ganar Con el último crédito Muy bien Un aplauso para este juegazo de las maquinitas Que tanto dinero me sacó Cuando era niño Igual pude haber invertido para comprarme un carro O otra cosa Pero no Me gasté todo mi dinero Jugando a este juego Pero valió la pena Valió la pena La verdad que sí Yo espero Que este gameplay Corto Les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal También a través de las redes sociales Leo todo lo que ustedes me dejan Las peticiones de juegos Que les gustaría que subiera Etcétera Todo lo que ustedes me dicen También leo a través de las redes sociales Sus comentarios Así que pues Si quieren seguirme en las redes sociales Saben que allí está todo preparado Vamos a ponerle E P S Epsilon Gamers E Listo Bueno pues yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Chiao Chiao